Saludos, nos encontramos desde el municipio de Bolívar, Estado de Táchira. Hoy, bueno, gracias a nuestro gobernador Freddy Bernal, a través del Instituto de Vialidad Tachirense. Nos encontramos con el ingeniero Alexander, jefe de operaciones del Instituto de Vialidad Tachirense, el ingeniero Jonathan Vargas, de la alcaldía del municipio de Bolívar. Bueno, gracias, y estamos hoy instalando 200 toneladas en las principales vías de acceso San Antonio de Táchira, la avenida Venezuela, carpetas corridas con asfalto caliente. Bueno, hoy desde aquí, dando avances importantes en las principales vías de acceso al municipio de Bolívar.